Hola, soy Luna y hoy les voy a dar una vuelta por el Museo de Obando. Acá tenemos un enterramiento, enterramiento primario y enterramiento secundario. Esto se le llama tumba de cáncer. En ese hueco ponían a los difuntos y alrededor ponían las ajas de piedra. En esa mesita ponían sus ofrendas, como oro, comida y hoyas y cerámicas. Esto es una piedra, petró por piedra y grijo por figura. Acá se puede ver la figura de un niño. En esa tumba se encontraron cuatro narigueras de oro, unicho, cerámicas o brendas y líticos. Esta es una tumba de doble cámara. En la parte de allá se encontraron 29 vasijas, siete platos, cuatro ollas, tres vasijas molares, cuatro vasijas compuestas. En la parte de acá se encontró una piedra y siete vasijas. Las reglas del museo son no tocar, no fumar, no comer, no botar basura. El Errolfo Bandol fue el fundador de estas tierras. Este es un cuadro de tiempo y espacio que se den arcaico, formativo, clásico, regional y reciente. Esta es una olla con vertedera, donde echaban la famosa chichol, el famoso guarapo. Esas tres ollas ponían a los huesos y esperaban que se volvieran cenizas. Esta pintura fue pintada por dos hermanos boyacenses, Gilberto Mendoza y Nora Mendoza. Este es el árbol de la vida. Esta es la minfa, la guardiana de los animales. Para ello lo más importante es el jaguar, el monotiti y el águila. Esta es el cuerpo, la serviente, que al final se podrá ver la cabeza. Acá el chamán está dirigiendo su tribu en busca de comida. Esta estatua significa la partera. Esta es la pachamama dándole luz a su hijo. Esos dos símbolos los utilizan para marcar sus ollas. Acá los hombres empiezan a cazar y las mujeres a cultivar. Ahí el chamán está alabando al cóndor y al hielco iris. Estas tres estatuas con la vía allá no se les pudo encontrar el significado que tenían. Este es un petrógrifo, está el coral, que se encontró en el estrecho. Este fue todo el recorrido en el Museo de Wanda. Hasta una próxima ocasión.